Transformar a Caldas en un polo de negocios y un eje fundamental del turismo en el país es el propósito de la nueva marca Caldas Vuelve al Origen, que presentaron el gobierno de Caldas y Cotelco en el Hotel Las Colinas. 43 propuestas participaron en el concurso para elegir el de la marca del departamento. La firma Capital Graphic resultó ganadora. El gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraita, explicó que diferentes publicistas, diseñadores gráficos, visuales, industriales y agencias de publicidad de la región participaron en esta competencia de talentos. Manifestó que la nueva marca es llamativa, innovadora y original y sirve para diferenciar al territorio por sus potencialidades turísticas naturales. El reto es promocionar la región y darla a conocer no solo a nivel nacional, sino internacional. Esta marca de destino turístico, digamos que favorece a todos los municipios del departamento de Caldas y en general a toda la región cafetera, porque los circuitos turísticos se desarrollan en toda la región y en el sentido lo que queremos es identificar ese destino llenándolo de simbolismo, de atractivo, de componentes, de significados para atraer más turistas y desarrollar este sector fundamental para nuestro crecimiento económico. Nosotros tenemos un turismo de naturaleza por explotar, aquí tenemos todos los pisos térmicos, todos los climas en muy pequeños espacios geográficos, tenemos una enorme variedad de fauna, de flora, tenemos una cultura y unas tradiciones que tienen inmenso valor frente al mundo y que han sido reconocidos por la UNESCO cuando ha definido el paisaje de cafetero como patrimonio cultural de la humanidad. Eso significa volver al origen, volver a la naturaleza, volver a lo que nos es propio y a lo que más queremos. El secretario de Desarrollo, Empleo e Innovación, Miguel Trujillo Londoño, señaló que la marca evoca la esencia del departamento mediante una propuesta visual moderna, emocionalmente positiva y amigable, que despierta los sentidos y facilita la comunicación. El funcionario agregó que la identidad visual creada por Capital Graphic hace referencia a los elementos más destacados del departamento, la fauna, la flora, las montañas, el café, los ríos y el agua. Bueno, la idea precisamente del desarrollo de una marca es poder tener una identidad que nos pueda mostrar y posicionar a nivel nacional e internacional. Después de este lanzamiento lo que se viene es el posicionamiento de la marca donde tendremos que estirar unos recursos para poder hacer un trabajo a nivel nacional e internacional de implementación de la marca y de divulgación de la misma. Yo creo que todos los días tenemos mejores vías de comunicación a los diferentes destinos del departamento. Todos los días tenemos mejores plataformas de divulgación de nuestros destinos turísticos. Todos los días tenemos mejores restaurantes en los destinos, mejores hoteles en los destinos. Y eso es lo que queremos promocionar a nosotros. Es decir, nosotros no nos podemos dedicar a hacer hoteles, a hacer restaurantes, sino a promover, a fomentar, a comunicar qué tenemos en el departamento. Y por esta estrategia están encaminadas todas a decir aquí estamos, venganos, visitan y llévense lo mejor de nosotros. La gerente ejecutiva de Coteco Caldas, Mónica Londoño Arango, señaló que el logo va acompañado del eslogan Volver al Origen, una invitación que se le hace a turistas nacionales e internacionales para que visiten y descubran la esencia de una zona única, llena de tranquilidad, gente amable, buena gastronomía, paisajes y atardeceres esplenderosos.